Se encargan de custodiar el templo submarino de Poseidón y son los siete protectores del dios de los mares y se les conoce como generales marinos y este es su origen. Según lo revelado en el manga, a principios de nuestra era, aproximadamente en el siglo I, Poseidón inició la guerra santa de Ática contra Atena. Hay poca información sobre el conflicto que tuvo lugar en la península de Ática en Grecia, pero según el Site History o también conocido como Hipermito, el primer dios que se sublevó a la repartición territorial de los dioses fue Poseidón, quien estaba determinado a conquistar el mundo entero, tanto el mar como la tierra, así que reunió a sus siete mejores guerreros de los siete mares y los nombró generales marinos. Les otorgó escamas, monstruos míticos como sirenas o krakens fueron inspirados en estas mismas. Gracias a estas escamas, los santos de Atena que defendían la tierra fueron superados, hasta que la diosa les otorgó armaduras con las cuales vencieron.